Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de Marvel Legends. Hoy les tengo acá el gran Moon Knight. Y también les estaré dando mi opinión de lo que fue este show de Disney+. Entonces vamos a empezar con mi opinión de lo que fue este show. Pero primero quiero mostrarle esta capa de tela que le voy a poner a esta figura hoy. Y ustedes saben que estoy obsesionado con las capas de tela. Y encontré esta capa de tela en Ebay. Y dije, de repente puede ser que funcione con esta figura de Marvel Legends. Yo sé que otras versiones de otras marcas así, escala de 6 pulgadas, las que son más caritas. Ahora como ha salido del show están mucho, mucho más caras. Pero yo dije, ¿qué tal si yo más o menos le hago una costumización? Entonces encontré esta capa y bueno, este Moon Knight también se lo compré a un revendedor. No está tan caro como las otras marcas que les digo, pero pude pagar el precio. Entonces vamos a empezar con mi opinión de lo que fue este show. Y sí, me gustó. Y me atrevería a decir que este show creo que está en el top 3 de todos los shows de Marvel, de Disney+. Yo creo que me atrevo a decir eso. Sí, puede ser que esté en el top 3. La mayoría de estos shows son entretenidos. Pero no es algo que yo diga, oh, lo voy a ver de nuevo o que tampoco voy a decir que estos son los mejores shows de superhéroes. No, son shows que son normalmente entretenidos. Conocemos ya la mayoría de los personajes. Queremos estar al día con las películas y los shows. Por eso yo veo los shows y en verdad sí, me entretienen. Cada episodio me da ganas de ver lo que sigue. Y acá Moon Knight o El Caballero de la Luna no fue la excepción. Yo creo que los dos primeros capítulos y los dos últimos fueron los mejores en mi opinión. Creo que esos capítulos en el medio como que estuvieron un poquito lentos. No quiero decir aburridos, pero estuvieron lentos. Yo creo que al comienzo del show hicieron un buen trabajo en crear ese misterio de qué es lo que está pasando con el personaje. Obviamente nosotros sabemos que él tiene varias personalidades. Y poco a poco soltando ahí las cositas. Una cosa en la que sufren mucho las películas y algunos de los shows de Marvel, de Disney+, son los villanos. Y acá el personaje que interpreta Ethan Hawke estuvo más o menos. Él es un tremendo, tremendo actor. En cualquier papel que le den yo creo que va a brillar y lo hizo. Obviamente mucho depende del libreto, de la historia, del personaje. Y para lo que hizo está bien. No ha sido uno de los mejores villanos definitivamente. De los shows, sí. Yo creo que Agatha estuvo mejor. El actor, yo creo que el de Falcon y The Winter Soldier. El US Agent también me gustó más cuando él era el villano. Yo creo que esos villanos estuvieron mejores que Ethan Hawke. Pero no es culpa del actor. Ustedes saben cómo es esto. Obviamente le tienen que dar importancia al personaje principal. Tienen que contar su historia. Los escritores tienen que crear el arco en el personaje. Y obviamente en este caso personajes. Que el personaje tiene que crecer, obviamente. Entonces hay cosas que le tienen que dar prioridad. Y obviamente lamentablemente a los villanos no le dan esa prioridad. Están ahí. Algunos hacen mejores trabajos que otros. Y en este caso yo creo que sí le salió bien. También no vimos muchas peleas en el caso de este villano. Pero bueno, así es. Y hablando de peleas. Me gustó mucho la pelea en el último episodio al final. Esas coreografías. Especialmente cuando las tomas son tomas largas. O sea que me refiero a que no son cortes rápidos en la edición. Sino son tomas largas en la pelea. De repente son ángulos grandes. Wide, wide angles. Y vemos la coreografía. Y como les digo, el episodio final fue mi favorito. Ese momento en que el personaje Leila recibe su uniforme. Su disfraz fue increíble. Fue súper, súper cool. Y en esa escena cuando ayudan a la familia. Y la niñita le pregunta. Oh, tú eres un héroe de Egipto. O eres una heroína egipcia. Y ella dice, sí. Y esa parte fue lo mejor del show para mí. Y bueno, hablando de lo mejor del show. Oscar Isaac es un tremendo, tremendo actor. El año pasado ha salido en un montón de películas grandes. Obviamente hasta en las películas de Star Wars. Tengo pendiente un video sobre Star Wars. Y él lleva el show en sus hombros. Cuando hace el papel de Mark y cuando hace el papel de Steven. A los dos le sale increíble. En mi opinión, el personaje de Steven es, yo creo, un poco más carismático. Y el acento inglés. Yo veo el show en inglés. El acento inglés le sale increíble. Y a veces, por ejemplo, cuando una persona está imitando a alguien que habla inglés británico. No se siente como una imitación. Se siente real. Y eso hay que darle todos los halagos al actor. Porque le sale muy bien. Está interpretando dos papeles. Lo mejor del show es él. Él es un tremendo actor, como digo. Lleva el show en sus hombros. Y hay que darle todos los halagos. Estoy esperando. En verdad, sí. Estoy esperando que caiga una segunda temporada. A veces con otros shows, en verdad, no me importa. Pero con este show, si quiero ver otra temporada. Este show, a comparación de los otros, no está relacionado con nada. Con ninguna película. Con otros shows. Es su propia cosa. Y eso me gustó mucho. Por eso yo creo que lo pongo en el top 3 de shows de Disney Plus de Marvel. Entonces, sí lo recomiendo el show. Tienen que crear sus propias opiniones. Como siempre digo, yo lo recomiendo. No es el mejor show de superhéroes, obviamente. Aunque yo no he visto los shows de Netflix. Yo sé que a mucha gente le gustan los shows de Netflix. Especialmente el de Daredevil. Ya lo tengo pendiente. Lo voy a ver. Lo prometo. Pero sí, recomiendo este show. Lo tienen que ver. Vale la pena. Y tienen que crear sus propias opiniones. Bueno, entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing. Entonces vamos a abrir acá este tremendo Moon Knight. El caballero de la luna. Miren ese arte. Se ve bien, bien chévere. Y la figura también se ve chévere. Es un poquito, un poquito flaquita, en mi opinión. Está muy delgadita, pero vine ahí con varios accesorios. Y yo no tuve suerte de encontrarla cuando estaban en las tiendas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a abrirla. He cambiado el background. Como esta figura es blanca, no va con el background blanco. Ahí está. El tremendo Moon Knight. Miren el arte ahí adentro de la caja. Se ve bien, bien chévere. Ahí está. Wow. Esto está nice. Entonces este Moon Knight viene ahí con su tremenda vara. Viene ahí con sus armas que saca él del pecho, sus lunas. Que obviamente acá en esta versión no va a poder. Viene con otra cabeza. Viene con manos ahí para poder agarrar sus tremendas armas. Entonces vamos a sacar todo ahí para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos al gran Moon Knight, el caballero de la noche. Y se ve bien, se ve bien. Yo creo que tiene buenas, buenas proporciones. Y aunque como les digo, yo creo que está un poquito flaquito para mi gusto. Yo creo que la versión de Marble Legends del show, la versión que van a sacar, mejor dicho, que ya está en preventa, son un poquito más gruesitos. Sí, porque Oscar Isaac cuando se pone el traje es grueso, es agarrado, no es flaco. Como esta versión de acá. Pero se ve bien. Me encantan ahí los detalles. Ahí tenemos su tremenda luna ahí en su pecho. Y no, sí. Me encanta, por ejemplo, el detalle y la pintura acá de su capucha. Y la capa se ve bien, pero como ya saben, le vamos a cambiar de capa. Vamos a intentar, ahí vamos a hacer un experimento. Ah, ese cinturón también está bien chévere. El detalle ahí, con las lunas. Y no, sí, yo creo que sí. Buen esculpido, buena pintura, que es casi todo blanco. Ahí hay rastros de sombras, relieves, obviamente, para hacerlo más dinámico. Pero déjenme mostrarle ahora los accesorios. Que ojalá que no se pierdan ahí con el background. Ahí tiene su tremenda vara. Este accesorio está bien chévere. Me gusta esta vara. Viene con dos manos extras, ahí para agarrar sus armas y accesorios. Cabeza extra. Y como yo no he leído los cómics y solo he visto el show, no estoy seguro qué significa cuando tiene la cara acá negra. Ahí ustedes en los comentarios me pueden dejar saber. Y estas lunas, que son sus armas, están bien delgaditas. En verdad, no me gustan mucho estas de acá. Y estas de acá son recontra chiquititas. Que de verdad no sé dónde las voy a poner. Se van a perder ahí. Se le van a caer si las pongo. Mira, mira, son bien delgaditas. Yo creo que no vale la pena. Pero bueno, al final esta es la que voy a usar cuando lo posee o como sea. Vamos a ponerle esta tremenda capa que he conseguido. También la compré en eBay. Y guau, se ve grande. A ver. Sí, yo creo que puede funcionar. A ver, hagamos el intento. Y bueno, está un poquito más grande de lo que yo quería. Pero yo creo que sí puede funcionar. Porque esta capa dicen que funciona con figuras de 6 pulgadas. Que es lo que yo creo que esta figura es. Verdad, no la hemos medido. A ver, uy. Sí, 6 pulgadas. Y un poquitito más. Casi 6 pulgadas y media. Y entonces yo creo que sí funciona. Sí funciona, en mi opinión, esta capa. Ya les estaré mostrando más otros videos, otras tomas, otras poses. Pero yo creo que sí se ve cool. Vamos a acomodarlo ahí bien. A ver. Yo creo que sí puede funcionar ahí. Esta capa tiene alambre. Por eso la compré, obviamente. Y la capucha, bueno, no. La capucha la usaría así porque él ya tiene la capucha ahí. Y todas cosas de acomodarlo. Para pelear. Eso sería el único problema. Ahora vamos a acomodarla como si fuera a pelear. Entonces, yo creo que sí funciona. Sí funciona esta capa. Está bien, bien chévere. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a poner sus accesorios. Obviamente le tenemos que quitar las manos. Ahí está con puños para agarrar ahí a puñetazos a sus contrincantes. Ahí, de repente, agarra puñetes cuando está convertido en Jake Lockley. Es decir, la tercera personalidad. Ese es el más brutal. Seguro ese es cuando tiene acá la cabeza negra. La cara negra, mejor dicho. Vamos a cambiarle de cosas entonces para ver, para probar. Y ahí lo tenemos. Y yo creo que se ve bien. Se ve bien cool ahí. Con sus dos armas. Me hubiera gustado que venga con otro tipo de mano. Para que agarre mejor acá su vara. Con esta mano que es más que todo para una mano de pistola. No funciona bien. Pero aparte de eso, yo creo que sí se ve bien. Estas de acá, las chiquititas. No las voy a estar usando, en verdad. No sé ni dónde podrían entrar. Acá en el cinturón. Para acá atrás. No. En verdad, no. No quiero perder mi tiempo buscando eso. Pero no, sí, ahí lo tenemos. Vamos a... Yo creo que debo tener ahí manos extras de alguna otra figura. Que sea blanca. Y que... Ponte que solo esté así. Para agarrar el... Ahí su vara, su palo mejor. Hagamos eso. A ver. Y acá entonces encontré otra mano de otra figura de Marvel Legends. No sé cuál. Pero ahí le ha quedado perfecta. También lo quería mostrar ahí con este rostro. Con de la cara blanca. De la cara negra que diga, sorry. Ajá. Y no, sí. Cada vez me está gustando más ahí con esa capa. Yo creo que ya depende de cómo lo vamos a posar y todo eso. Pero entonces yo lo pienso dejar con, obviamente, el rostro, la cara blanca. Y acá tenemos entonces al tremendo Moon Knight. Caballero de la Luna. Y yo creo que sí se ve bien. Sí se ve bien con la capa. Yo creo que sí, como digo. Ya depende de cómo lo vamos a posar. Pero sí recomiendo conseguir una capa de telita si es que puedes. Si es que te gustan las capas de telas. Si es que no quieres pagar ahí por las otras marcas. Con los trajes de telas. Porque sí están bien caras. Se pusieron después de que salió el show. Como dije, esta de Marvel Legends. También se puso un poquito cara. Pero un precio que se puede pagar. Pues está bien cool. Me ha gustado. Y estoy contento con la capa. Totalmente recomendada esta figura. Totalmente recomendada esta capa. Y bueno, si te gusta este tipo de capas. Totalmente también. No tengo nada en contra de estas capas. Obviamente yo prefiero estas. Para poder posarlos mejor de diferentes maneras. Estoy muy contento con la figura. Muy contento con la capa. Bueno, entonces. Como ya dije, el show me gustó. Lo recomiendo totalmente. Lo tengo ahí en mi top 3. De los shows de Marvel. De Disney+. También recomiendo el show. Como digo. Yo creo que sí vale la pena. El actor Oscar Isaac. Es un tremendo, tremendo actor. Entonces, esta figura también la recomiendo. Si es que ya la tienen. Y le quieren conseguir una capita de tela. Háganlo porque está bien, bien chévere. Entonces, bueno. No se olviden de suscribirse si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.